buenos días buenos días y amanece el sector indy la virgen la carretera de la victoria con una agüita que cae como cayó ahora con esta tormenta laura que nos azota estamos viendo cómo se está llenando cómo se está llenando el sector de indy la virgen un sector construido por el gobierno pasado de hipólito mejía y que fue un sector olvidado por los pasados gobiernos de leonel fernández y danilo medina en donde por cómo decirlo por envidia o por una tontería una tontería política como fue un gobierno que lo hizo los ahora prm quienes quienes hicieron fue el gobierno de hipólito mejía decían que no iban a venir a ayudar a esta comunidad miren cómo está el agua aquí nunca nunca se tuvo una respuesta del gobierno de danilo medina para ayudar a esta comunidad promesas incumplidas hoy en día esta gente está en espera esperanzada en que el nuevo gobierno de louis abinader venga en auxilio de ellos para que le construya sus sus calles que están sin pavimentar como pueden ver también están a la espera del drenado fluvial que no fue esto es un proyecto que se entregó al vapor en la pasada gestión de hipólito mejía estamos viendo cómo está cogiendo agua como se inunda estoy metido en plena en pleno en plena calle donde están las vías congestionadas esto es agua señores esperanzado en que el gobierno de louis abinader vengan auxilio de más de 400 familias que ocupan o son residentes en este sector esto está ubicado carretera a la victoria en vila virgen un proyecto que construyó el instituto nacional de la vivienda y en la pasada gestión de hipólito mejía miren con mira cómo se devolva el río miren cómo se devolva mire esto es el río que fue fluye que pasa hacia allá va un sector esperanzado en que las nuevas autoridades vengan en su auxilio esto es invila virgen esto es un llamado a las nuevas autoridades que sabemos que van a cumplir con este sector esto es un llamado a las nuevas autoridades para que vengan en auxilio de más de 400 familias que residen en este proyecto residencial que fue construido por el INVI hacen ya 16 años son 16 años de espera esperando a que un gobierno venga en su auxilio que haya pasado muchos tratados del norte losrinos que nos han airlines así